Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo Visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube Mientras los nicaragüenses celebran cada vez más el triunfo de Cheney's Palacios como Miss Universo la dictadura refuerza sus ataques contra todo lo que se relacione a la ocasión que llevó a Nicaragua a ganar la corona por primera vez en su historia La dictadura sandinista negó el ingreso a la directiva de Miss Nicaragua Karen Celeberti junto a su hija según informaron fuentes extraoficiales a medios de comunicación Celeberti fue retenida en el aeropuerto internacional Augusto C. Sandino junto a su hija y ambas fueron obligadas a retornar a México Sin embargo, su familia había logrado ingresar al país el domingo según aseguraron las fuentes A Celeberti no le enviaron ningún correo por parte de la aerolínea Además se conoció que había salido del país el pasado 3 de noviembre junto a Miss Nicaragua y ahora Miss Universo Cheney's Palacios Ella la acuerpó saliendo del aeropuerto de Managua en medio de la algarabía de los seguidores de Palacios Además se conoció este viernes que la policía sandinista intervino la casa de Karen Celeberti y su esposo fue sacado de la vivienda y se desconoce hasta este momento su paradero El premio a Miss Universo generó muchas reacciones Xiomara Blandino, nuera de la pareja de dictadores, felicitó a Palacios en sus redes pero después del domingo no volvió a referirse En este caso tenemos la oportunidad de ganar, esto es algo que nunca ha ocurrido en Nicaragua siempre hemos estado pensando en rozar el top, rozar la clasificación, quedar en la clasificación si quedamos excelentes, pero esta vez podemos ganar la corona universal, podemos estar en un top 3 podemos tener la esperanza casi segura de estar en un top 5 ¿Por qué? Por todas las cualidades que tiene Sheamus belleza, personalidad, carisma, una pasarela impecable para mí en lo personal creo que es la reina mejor preparada que hemos tenido hasta la fecha debido a su larga trayectoria Recientemente Blandino había arremetido en contra de la organización Miss Nicaragua con la que tenía buenas relaciones hasta que se unió a la familia dictatorial Además dijo que si ella estuviese a cargo de Miss Nicaragua conseguiría un patrocinador que le diera unos 10 mil dólares para comprar votos para que la delegada nicaragüense permanezca en el top de Miss Universo Hemos tenido una organización de Miss Nicaragua que ha sido bastante cerrada muy hermética, una organización de Miss Nicaragua muy selectiva una organización de Miss Nicaragua que hasta cierto punto ha sido muy cerrada muy cerrada, no da oportunidad a mucha gente se desarrollan algunas personas, le dan una oportunidad a quienes ellos deciden tienen absolutamente todos sus derechos Hay muchas personas que están invirtiendo muchísima plata apoyando a nuestra bella Miss Nicaragua Shanice Palacio Fácilmente si yo vengo, si yo tuviera la oportunidad de participar en este Miss Universo y tuviéramos una selección a través del voto del público lo que yo haría es conseguir un patrocinio y conseguir al menos unos 10 mil dólares para votar por mí ¿Por qué no? Eso me va a garantizar el top Sin embargo, Shanice no es una competidora que necesita entrar por el voto popular porque es una competidora que ya tiene todo para quedar ya tiene todo para ganar, ya tiene todo para clasificar está en un posible top 3, está en un posible top 5 Si tienes una competidora que ya tiene esa gran ventaja van a promover, van a promocionar, van a mover la votación porque es un negocio y necesitan que la gente siga votando que la gente siga invirtiendo y Miss Universo ganar más dinero porque es un negocio, lo cual es excelente Estas acciones de la dictadura se suman a otras como el haber detenido la creación de un mural y arrestar a un tiktoker sandinista por haber defendido a Palacios de las ofensas de presentadores del oficialista Canal 13 Envíen a Chenin Palacio a una conferencia de prensa al Canal 13 y que sea entrevistada por todos esos representadores de televisión que se burlaron, se mofaron y hasta le hicieron bullying a la chavala por vender buñuelos Desde aquí yo le hago un llamado a la presidencia de la república que manden a Chenin Palacio al Canal 13 y todos queremos ver a Chenin Palacio en el Canal 13 y todos queremos ver que sea entrevistada por los presentadores que le hicieron bullying que le dijeron mis buñuelos que se burlaron de su traje de sanate que le dijeron mis COVID que la despreciaron que le dijeron de todo que se burlaron, se mofaron, le hicieron bullying la menospreciaron discriminaron su trabajo Nosotros todos en Nicaragua queremos ver a Chenin Palacio en el Canal 13 siendo entrevistadas por eso Remedios de presentadores de televisión Y a vos, ¿qué te parecen estas medidas de la dictadura sandinista? Déjanoselo saber en los comentarios Para Café con Voz, José Cardoza Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo Visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube www.cafeconvoz.com